Alumnos del sexto grado de primaria de todo el estado presentaron examen de admisión en las secundarias del estado. Los estudiantes llegaron puntualmente con calculadora y lápices en la mano para presentar dicho examen y tener cupo en las instalaciones escolares de su preferencia. Se preinscribieron un total de como de 897 alumnos. Esos son los que se presentaron, quizás ya buscaron otras opciones, se habrán ido a otras escuelas. De los que se van a quedar en los lugares que tenemos nosotros en cupo son 480. ¿Esto es en un solo turno? No, son los dos turnos. Son seis grupos en el turno matutino y seis grupos en el turno vespertino de a 40 alumnos. Los resultados de exámenes se tendrán el 8 de marzo y alumnos que no ingresen a sus padres y familia se les orientará para que procedan a inscribirlos en otras secundarias. Mientras afuera de las escuelas secundarias padres de familia esperaban a sus familiares, en el interior de los salones los jóvenes resolvían o al menos intentaban resolver el examen de admisión. Pasado el tiempo, poco a poco los alumnos empezaban a salir de sus salones. Algunos más contentos que otros, se reunieron a la salida con sus compañeros y practicaron de superexperiencia. Y fue en todas las escuelas secundarias de la entidad. En esta ciudad, las escuelas con más demandas fueron a generales 3, Instituto Campechano, general número 7, entre otras. Mientras que en otro lado de la moneda, las que menos presencia de alumnos tuvieron se encuentran en las técnicas 17 y 27. En todo el estado, presentaron examen de admisión más de 16.900 alumnos para el nuevo ingreso en las diversas modalidades de este nivel educativo, como secundaria general, técnica y telesecundaria. Gracias.